Nosotros no podemos tenerle un respeto a una selección como la de Panamá porque no se la hemos tenido ni a México. Nosotros no jugábamos mucho contra México aquí en dos partidos y aquí se jugaron al frente, en el Nacional. No tuvimos que ir al Zapriza a sacar ventaja deportiva porque eso es querer sacar ventaja en otras cosas, no solo dentro del terreno de juego. A lo largo de tu vida y conforme vamos creciendo, estoy seguro que has tenido miedo a algo. Por ejemplo, a los 3 años le tenemos miedo a los payasos, a los 10 a las inyecciones, a los 16 a los embarazos no deseados y bueno, después de los 18 el miedo más grande de todos es al Zapriza. En Costa Rica es diferente. A partir del año pasado, las personas que nacen en territorio costarricense son las únicas personas en todo el mundo en nacer con dos padres, su padre de toda la vida que es México y su nuevo padre putativo, Panamá. Ah no, mi hermano, consigue la tuya. Bueno ya, hablando en serio, al parecer todos estos madrazos que le ha puesto Panamá a Costa Rica los ha dejado medio traumaditos. Así como te dejó tu ex. Simón, sí soy. Y es que ganarle en la pasada Copa Oro, humillarlos en su propia casa y pelear la final de la Copa Oro en el 2023, ha dejado en claro quién es el nuevo rey en Centroamérica. Así es, los que antiguamente eran beisbolistas y ahora se cuen a toda Centroamérica y sin bajarles la truza. ¡Qué bien come el perro! Pero bueno, como el fútbol es bastante benevolente en esta zona, Costa Rica tendrá una oportunidad para quitarse la soga del cuello y al menos defender un poquito su honor. Si es que aún les queda. Y poder meterse en el Final Four de este nuevo invento de la CONCACAF llamado Liga de Naciones y lograr así su acceso a la próxima Copa América que se celebrará en suelo gringo. No me des esperanza. Sin duda, un duelo bastante divertido para ver. Bueno, divertido para nosotros que estamos afuera. Me imagino que en Costa Rica se estarán comiendo las uñas del terror. Si no, no hubieran cambiado la serie del juego al Estadio del Ricardo Zapriza. Que por cierto, ¿se acuerdan de ese estadio? Para quienes no lo recuerden, ese estadio le dio vida al tri en las eliminatorias del 2010 y con un Giovanni inspiradísimo se andaba viendo a Belinda. México le metió tres a Costa Rica y ni las manos metieron. A pesar de que su prensa andaba de hocicona diciendo que su guacamole era el mejor del mundo. ¡Quedé como un tonto anoche! En fin, creo que ya me alargué mucho. Así que sin más preámbulo, les dejo a la prensatica hablar de esta dura serie que tienen contra Panamá y como es una costumbre en este tipo de prensa, hasta la selección mexicana tiene cabida. Así que no les quito más el tiempo y vamos a verlo. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Oficial? ¿Se juega en el Zapriza? Listo. ¿Oficial? Qué bueno. ¿Se juega en el Zapriza? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué te molesta si la gente en el estadio, la vez que clasificó Panamá al Mundial, los chicos estaban contentos? Yo no veo nada de malo. O sea, yo no veo nada de malo. ¿Qué es alimentar? ¿Quién no está diciendo nada malo? No es nada malo. ¿Qué tuanis? No, no, por lo que Crisán está diciendo, usted no lo entendió. Sí, yo entiendo. Nosotros mismos hemos sido lo que le hemos levantado el ego a ellos. Mambo, mambo, usted vio a los aficionados de Estados Unidos en el 2009. ¿Vos estabas allá o no? ¿Vos estabas allá? Sí, yo estaba. ¿Y usted vio cómo nos celebraban a nosotros el triunfo? Claro. ¿Y usted cree que es porque nos tienen un rival a nosotros? No, no, nosotros para Estados Unidos no existen. Es porque ellos querían ganar el partido. Es porque ellos querían ganar el partido. Sandoval, pero es que hay que entender que Panamá está trabajando mejor que Costa Rica. Ya tenemos que olvidarnos de ese papel que usted está hablando. Pero son toques, mambo. Ese papel que usted está hablando ya no existe. Mambo. Existe una selección de Panamá bien trabajada. Mambo. O sea, aquí hay que mejorar el trabajo. Son toques. Es que es algo muy contradictorio. O sea, muy contradictorio. Le voy a decir por qué. Porque usted no puede decir que en Panamá están trabajando mejor que nosotros cuando el campeonato de ellos es malo. Yo siento que ellos tienen un buen entrenador con mucho jugador que está jugando en el extranjero que se prepara mejor que antes. Pero no es que en Panamá están trabajando bien. Que un fútbol va evolucionando como el de Nicaragua, por ejemplo, que tiene dos o tres equipos que se están preparando. Tiene uno nada más. Bueno, no importa. Pero digamos, usted dice, ya los equipos ya club a club van man to man. Ya uno dice, ma, ya es distinto. Pero digamos, usted, la liga va a Panamá y gana y viene aquí y gana. Sapliza va a Panamá, juega, gana y viene acá y gana. Cualquier equipo que vaya aquí, lo que yo le quiero decir es, ok, ¿qué ha cambiado? Porque, ma, nosotros, o sea, yo la semana pasada dije, ok, eso es un respeto que no debemos darle a ese equipo. Pero lastimosamente los últimos 10 partidos ¿A dónde nos han pasado por encima? Nos han ganado. En casa. Pero lo que yo digo es, no es que ellos vienen haciendo mejores las cosas. Simplemente es que nosotros en la federación hemos dejado hacer cosas. Pero no es que aquí se está trabajando mal. Mambo, ustedes fueron jugadores. Ustedes saben, Mambo, que es lo que yo, esa es la parte que yo cuestiono del fútbol de nuestro país. Yo veo el fútbol internacional y cuando los equipos tienen al rival y lo golpean y lo golpean y lo golpean, siguen golpeándolo. Aquí el fútbol de nuestro país y el futbolista Tico, como dicen los argentinos, es este, fachero, es como dicen ellos, ¿verdad? Canchero. Canchero, es canchero. Es canchero. Ya van ganando 3-4-0 y tocan la bola y tráigala para acá y un taquito acá y un taquito allá. Y cuando van perdiendo es que le ponen. Exactamente. Y entonces, Alan, nada más para terminar con esto de lo de Panamá, nosotros lo hemos alimentado. Porque si nosotros hubiésemos tenido también... Te bajamos la cabeza. ¡Claro! ¡Chao! 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 A nosotros, a nosotros... Vean, yo les voy a decir algo, muchachos. A nosotros, a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importaba si nosotros clasificábamos a Panamá o a Honduras al Mundial? Es un problema de ellos. Nosotros ya habíamos ido al Mundial con el gol de Washington aquí contra Honduras, allá ellos, pero nosotros esa vez teníamos que ir a jugar a Panamá con todo, con todo y no se hizo. Porque al final hubo alegría y que tuan y los panameños al Mundial y metámoslos al Mundial. Estaban en el estadio ese día. Y eso, y eso, y eso es alimentar, eso es alimentar el ego. Eso es también, como dicen los abuelos, ¿ustedes se acuerdan del dicho de los abuelos? Eso es meter al diablo a misa, que es también parte de las cosas que yo sí cuestiono de jugar en el Zapriza. Porque nosotros, nosotros escogiendo el Zapriza, estamos mandando un mensaje diciéndoles a los panameños les tenemos miedo. Y entonces los vamos a llevar allí, los vamos a llevar al Zapriza. No, mambo. Y entonces, ¿por qué no jugamos aquí al frente? No. Yo pienso igual que a Cristian. Es que estaba hablando con Charlie, que normalmente, normalmente ese estadio, y ahora no sé yo. Pero David, David, tenemos 14 años de no jugar ahí. Sí, sí. Y clasificamos a Brasil 2014, a Rusia 2018, y a Qatar 2022 aquí al frente. Sí, sí. Entonces, explícame por qué volver al Zapriza. Pero hay una explicación lógica, la taquilla y el costo del estadio. Ya son otras cosas. Y una ventaja. Ya son otras cosas. Sí, pero no nos engañemos. Hace 14 años no había esas... Suave, suave, pero digamos, no nos vamos a engañar de que, yo no sé si la de hacer está en números rojos, solo ellos lo sabrán. Solo ellos saben, pero digamos, hace 14 años no hacían eso. Exacto. Es un día extraño, porque ahora sí. ¿Por qué motivo? ¿Por qué contra Panamá? Yo sí pienso igual que usted. Más, nosotros no podemos tenerle un respeto a una selección como la de Panamá sin quitarle méritos, porque no se la hemos tenido ni a México. Nosotros no jugábamos mucho contra México aquí en dos partidos y aquí se jugaron al frente, en el Nacional. No tuvimos que ir al Zapriza a sacar ventaja deportiva, porque eso es querer sacar ventaja en otras cosas, no solo dentro del terreno de juego. Suscríbete para más contenido similar, dale like y comparte el video con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!